Entre las montañas la razón se ve, de alcanera espierre que ganó una rasta, un canto al trabajo, baluarte de fe, se derriamos una pared de esperanza, en dolores cruzando el oro anciano, bajadosos mineros por vivienda, que escogieron del río estrecho paso, difundaron a San José de Amieta, que un trabajo redigue nuestras vidas, la frisanta nos da ferviente luz, con los hadas luchamos cada río, y en el alma grabada está la cruz. Entre las montañas la razón se ve, de alcanera espierre que ganó una rasta, un canto al trabajo, baluarte de fe, se derriamos una pared de esperanza, en tu suelo ambas puras sonreímos, con el sol y el tesor del manantial, las montañas y el aire bendecidos, son los dobles del cielo y nuestra paz, como un faro de luz y amor y gloria, protección de este pueblo singular, desde el Padre Mariano la memoria, y ese ejemplo de virtud, un raudón. Entre las montañas la razón se ve, de alcanera espierre que ganó una rasta, un canto al trabajo, baluarte de fe, se derriamos una pared de esperanza, con teoría en las risas azar, de inmortal guardo los primeros versos, recuerdo dulce de infantil hogar, cantará siempre tu adotivo pueblo, rica fuente, pródida cantera, de las flores y frutos lo mejor, tus mujeres hermosas por lo quiero, nuestra patria encalanan de esplendor. Entre las montañas la razón se ve, de alcanera espierre que ganó una rasta, un canto al trabajo, baluarte de fe, se derriamos una pared de esperanza, hasta mañana. Gracias.